Yo quiero que sigamos siendo amigos. Yo no quiero... No quiero... No quiero... No, 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 disculpame, no, no. No, 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 andate, andate, andate. No, 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 vení, vení, vení. No, no, no. No me cierra la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué no? ¿Qué pasó? Nada, nada. No sé qué mierda estoy haciendo. Soy una pelotuda. Me confundí y no sé qué me pasó. me fui así. ¿Puedes parar? ¿Te acuerdas que podemos hablar? ¿Qué, Federico? No, porque el beso, los dos nos dimos un beso. Para mí... ¿Qué? No sé, es que hace mucho que no nos dábamos un beso. Sí, ya sé, bueno. Y me parece que no nos podemos cerrar los boludos de las cosas que nos está pasando. ¿Que nos están pasando? ¿Y estos besos? Que nos están pasando, perdón. Vos hablás como si nos estuviese pasando desde hace unos días. Bueno, o sea, a lo mejor a vos te está pasando desde hace unos días, pero a mí me está pasando desde hace mucho. Federico. Yo estoy enamorada de vos. De toda la vida, ¿me entendés? Me hice la amiga tuya, obvio. Para estar cerca tuyo. Para no perderte. Inclusive cuando dejaste embarazada a Marta, me quería matar, realmente. Pero me quería al lado tuyo, pues si no te perdía. Y después todas las minas que te transaste, yo al lado tuyo, tu oreja, tu gamba. Para no perderte, ¿me entendés? ¿Vos lo sabía? Bueno, sí, mejor. Yo me encargué de que vos no lo sepas. Porque si vos lo sabías, yo me quería matar. No sé qué es esto. A lo mejor algún psicólogo dirá que es una locura, que es una demencia. Amor. Pero a mí... A mí me hace muy mal estar porque es la tuya. No, pero no... No, 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 no. Sí, está bien, es amor, pero no te pongas ahora en protagonista de esta historia porque la protagonista de esta historia soy yo porque yo soy la que más sufre. A mí me mata verte, Federico. A mí se me cierra acá, al pecho, ¿entendés? Y me mata verte muerto de amor por la pelotuda esa. Y yo, inclusive, te digo, intenté estar con otro tipo, probar, a ver qué me pasaba. Con Fabián, por ejemplo. Por ejemplo. Con Fabián, por ejemplo. Y con otros. Pero que no sepa qué mierda te cuento esto porque me siento una pelotuda. No, pero... Yo, la verdad es que me siento muy triste y muy sola y quiero terminar. No, pero no, no, porque si me tratas así, no, tampoco es así. Tampoco es así porque vos me estás hablando. Ahora déjame decir nos besamos, me encantó. Nos besamos. Me encantó, sí, nos besamos. Sí, sí, no, pero... Tenemos que decir, pero que... Pero pará, pará. Nos besamos porque no te quedó otra. No, 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 no. Vos en realidad querías besar a la mina esa, no a mí. ¿Pero por qué te tirás siempre para abajo? No, Federico. Si yo no te estoy... No, 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 pará. Pará, no, no, no. Vení para acá, vení para acá. No, pará. No me voy de acá. No me voy de acá hasta que arreglemos nuestro tema no me voy de acá. Bueno, bueno, ojalá que sea así que este tipo desaparezca definitivamente, ¿no? Ay, buen, basta. Cortala con este tipo todo el tiempo. Por favor, me, me, me... Hablemos de vos. Contame vos qué hiciste. Vos me engañaste. ¿Qué hiciste? ¿A vos qué te parece? No, no, no estuve con nadie, Ana. Yo te estoy esperando a vos. Estoy esperando que Falcone desaparezca de tu vida de una vez por todas. Pero sos muy pesado con este asunto. No me dejás que me fijen vos. Estás cada dos minutos hablando de él y no, no, no puedo entrar en tu sex appeal, en tu cuerpo, en tu todo. Bueno, pero ¿qué querés que haga, Ana? Bueno, tenés razón. Me pongo inseguro. Yo qué sé. Además, ahora vas a empezar a trabajar en esa brigada al lado del tipo, ¿no? Si vos me metiste en la fiscalía, me lo regalaste para mi cumpleaños. Bueno, bueno, tenés razón. Está bien, no, 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 no. Todos los casos no tienen que ver con... Está bien, está bien. No me des bola con mi inseguridad. No te doy bola. Yo confío en vos. Hacés muy bien. Tenés que confiar en mí. Claro que tenés que confiar en mí. Si te doy toda la seguridad, seguís, ta, 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 ta. Bueno, ¿me voy? Sí. Bueno, después nos vemos. A ver, llamame por teléfono. Bueno, te llamo, sí, te llamo. ¿Por qué decís eso? No, no es verdad. Nada que ver, todo lo contrario. No sé. Yo siento que entre vos y yo hay algo... algo muy fuerte. Sí, yo lo sentí un montón de veces eso, pero... Ale, después, cada vez que me quiero acercar a vos, ¿me rechazás? No. ¿Qué no? No, 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 no es así. No, al revés. Es al revés. Yo, yo, yo siento eso, ¿entendés vos? Yo todo el tiempo tengo un cagazo bárbaro de que vos me rechacés a mí. Porque sí, porque vos sos una mina demasiado... ¿Demasiado...? ¿Y qué es? Sos una mina demasiado... ¿Demasiado qué? Nada, que yo no estoy acostumbrado a estar con minas así, demasiado como, ¿entendés? Como sos vos, así. Pero no entiendo, ¿vos qué te imaginás de mi vida? O sea, no sé, ¿cómo pensás que me crié yo? Yo me crié en una familia donde... Mi viejo es cana, boludo. Es cana igual que vos. Yo, en casa, a veces no había plata, a veces no había un montón de cosas. No entiendo que... Qué linda que sos. No, muy linda. Quédate. Yo te quiero. La verdad, aunque parezca otra cosa. Te quiero. Yo... Yo también te quiero, vos. Pero me tengo que cuidar, ¿entendés? Porque si no, sufro mucho. No, no, no vas a sufrir. Te lo juro. Te lo prometo. No, 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 no. Te quiero. Esísimo. ¡Gracias! ¿No querés tener una instantánea conmigo? Cerrá los ojos. Cerrá los ojos, por favor. Ya los saqué. No, pero es así lo que vos decís. Estoy loca. No, yo estoy loco. El único loca acá soy yo. Por favor, lo que decís con respecto a lo de Ana es cierto. Es cierto, punto. Sí. Pero no pasó nada entre nosotros. Pasó. Nunca te enganchaste. Qué delicioso. Déjate de joder. No, fue como... ¿Cómo qué? Hasta vergüenza decirlo. Mucha histeria. Mucha histeria. Mucha locura. Mucho nervio. Esa es una ofensa a la histeria lo que estás diciendo. Bueno, no te pones así en psicóloga. Que mucho Fabián vos. Ese pibe no es psicólogo. ¿Sabes que me pone mal atendemos el mobicón? Bueno, no voy a atender. ¿Qué te pasa con Fabián? ¿Estás celoso de Fabián? No, no me pasa absoluta. Yo celoso de Fabián. Otra vez son al mobicón. Atendemos. Bueno, vamos a atender porque no nos van a dejar en paz. Vamos a buscar. Hola. ¿Quién es Fede? Hola. ¿Laura? ¿Qué hacés con el mobicón de Laura? ¿El mobicón de Laura? ¿El mobicón de Laura? ¿Laura? ¿Estás con Federico? ¿Sí? ¿Sí? ¿No nos equivocamos? ¿El mobicón? ¿Qué carajo hacés con el mobicón de Laura? ¿Ustedes están juntos, viejo? No, sí, estamos tomando acá un cafecito. Sí, están juntos. Sí, ya sé que están juntos. ¡Se vienen urgentes para la brigada, Fede! ¡Chau, diente! Pedro, no me hagas ir ahora. Yo te prometo que mañana a la mañana te presento el informe. No estoy jodiendo, Fede. No jodás a la 15, te lo digo por tu bien. No, pero no voy a hacer nada. Vos me conocés. Casualmente. Porque te conozco, te lo digo. ¿Qué a mí? Nosotros somos un fracaso para la trampa, ¿eh? Bueno, estamos solos. Así que... Así que... Nada. ¿Por qué nada? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Federico. ¿Qué pasa? No me digas así, Federico. Dale, yo... Yo quiero que te quedes porque me muero, pero... Prefiero que te vayas. Porque si yo me equivoco en esto, me equivoco feo. ¿Entendés? Yo también me puedo equivocar, no solamente vos. Yo no te quiero lastimar, yo te quiero cuidar. Sí. De verdad. Nada. Yo puedo ser muy así, muy... Muy bardero en algunas cosas, pero... Quiero hacer alguna letra con vos. Yo... No te voy a traicionar. No. No. No, no, no. Por lo menos no, no. Yo no... Yo no quiero traicionarte. Bueno. No es mi intención. Para nada. Entonces... Vos, yo... Sin Ana. ¿No? Los dos solos. Sin Ana. Colegios. 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 Colegios.